Un teléfono que ha llegado a cambiar por completo la línea de diseño de Nokia Y estamos hablando acerca del iconico Nokia X6 Un teléfono que a pesar de no contar con características gama alta Ha llamado mucho la atención durante estos días Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño y también materiales de construcción de este teléfono Y no vamos a negar que se ve espectacular Es muy parecido en cuanto a materiales de construcción que el Nokia Siroco Ya que cuenta con cristal tanto en la parte trasera y la parte frontal Y realmente a mi parecer el cristal le da un toque muy premium a los teléfonos Ya que se ven muy brillantes y si lo juntas con el aluminio es algo espectacular Es por así decirlo como dice el meme cállate y toma mi dinero Y hablando acerca de la pantalla de este teléfono cuenta con 5.8 pulgadas de tamaño Y cuenta con un notch Lo cual como vimos en las imágenes que se habían filtrado El video lo voy a dejar aquí arriba para que vayan si quieren y lo vean No me dejó muy satisfecho Y ahora al ver el teléfono hecho toda una realidad Aún me ha dejado muy pero muy decepcionado Continuando con el tema de la pantalla Esta es Full HD Y también viene con una relación de aspecto 19.9 Además de que cuenta con una protección Gorilla Glass número 3 Ya en cuanto al tema de los internos Debemos de tomar en cuenta como les dije al principio Que es un smartphone gama media Cuenta con un Snapdragon 636 Una GPU Adreno 509 Y también viene en versiones de 4 y 6 GB de memoria RAM Y también 32 y 64 GB de almacenamiento interno La cual puede ser expandible hasta 256 GB Y también el teléfono cuenta con una batería de 3060 mAh Y en cuanto a mi apartado favorito que es la cámara El teléfono trae una cámara dual de 16 más 5 megapíxeles Y en cuanto a la cámara para selfies o frontal Es de 16 megapíxeles Además el teléfono viene con la versión de Android 8.1 Oreo Y también se puede actualizar a la beta de Android P También cuenta con USB tipo C Y para ir finalizando con este video Lo vamos a encontrar disponible en el mercado El 21 de este mes A un precio que no sobrepasa los 300 dólares Lo cual me dejó muy sorprendido Y quizás pueda que adquiera este teléfono Ya que me llamó mucho la atención Y bueno gente eso ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega De TSK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, rodsb Engineers ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas fans! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta la próxima part! ¡Sí, profesor Germán y muy divertido ¡Gracias las par gr�를! CC por Antarctica Films Argentina